Y el amor Que tanto siente Es mi costumbre A beber Después de Resignar Cuanto lleno Me vuelvo a saber No lloren por él No lloren por él Es paciente Lloren por él Por él que se queda Si no quieren ayudar Ustedes me están vestiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve de un sueño profundo No verás, no verás Mientras te acostumbres a perder Después te recibirás Cuando ya no me vuelvas a ver No me lloren que nadie es eterno 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 Porque te dicen que no soy Una persona ideal Que te deberá llevar al azar No me lloren que nadie es eterno No me lloren que nadie es eterno La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo me amo María, María mi amor María María Barrón, María María, saludos María de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días María de Amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo